El Borussia sabemos que tiene un gran equipo, que tiene cinco titulares de la selección alemana, es un equipo que de la mitad hacia adelante, con Gotze, con Reus, con Lewandowski, por nombrar algunos de ellos, tiene un potencial importante, tiene medio campista muy creativos, así que yo creo que destaca por la parte ofensiva, pero yo creo que el fuerte es el equipo. Ahora están ahí los ocho mejores, son equipos todos complicados, con grandísimos jugadores, de muchísima calidad. Yo creo que tenemos que estar pendientes, será un partido muy equilibrado, donde quien se equivoca menos, yo creo que sale ahí con la victoria. Entonces nosotros somos conscientes de que tenemos que hacer un partido perfeito.